hola hola nail lovers bienvenidos a otro vídeo más y bueno como ustedes las que me siguen por instagram vieron que yo puse una encuesta de cuál vídeo querían ver primero y bueno pues definitivamente ganó este el set de playa que está muy de temporada y así que bueno empecemos con la explicación y como ustedes me pueden ver estoy en la preparación de la uña de mi clienta ella es una clienta muy recurrente que yo le hago las uñas todo el tiempo ya no va con nadie más más que conmigo y ustedes pueden ver que ya trae su dedito cortado no esa no es mi culpa ella ya lo traía así pero qué les puedo decir de este set fue un set que me disfruté muchísimo porque vine ahora sí a realizar algo súper diferente tuve que buscar decoración chicas que no tenía que no que la tenía guardada por allá arrumbada y me encantó ahorita vamos a empezar con la explicación de la preparación yo estoy tratando de retirar cutícula porque ustedes como ustedes pueden ver ella tiene sus uñas cuadradas y son unas uñas muy pequeña muy pequeñas perdón y ahorita con el empujador lo que yo trato de hacer es tratar de obtener más espacio en el área de cutícula pues para que no vaya a haber un desprendimiento luego lo que hice pues fue adherir los tips y vamos a empezar con la aplicación de el acrílico para eso pues yo ya había aplicado el primer nail overs ya había aplicado el perdón primero el deshidratador y luego el primer y voy a hacer una técnica de reversa una almendrita una almendrita que yo lo quise hacer de esta manera pues para que se viera como su uña natural estoy utilizando el cover de valentino uno que se llama batman yo eso es en franceses así que ni me pregunten cómo se llama pero como es en español porque no les sabría decir así que empezamos a hacer la técnica de reversa y les puedo decir chicas que no se desesperen yo antes no podía hacer este tipo de trabajos me llevaba mucho tiempo hacer una técnica de reversa sentía que no me quedaba bien y de hecho yo la técnica de reversa no la quise resaltar ustedes la pudieran resaltar aplicando alrededor del área de sonrisa de la técnica de reversa un acrílico ya sea negro o un acrílico en tono turquesa yo no lo hice porque yo quería que se viera una reversa natural como que de verdad era la uña natural de ella eso era lo que yo quería lograr con el set y estoy utilizando el pincel mío no se desesperen he recibido muchos yens con el pincel si lo voy a traer solamente que es con calma también aquí está este mix que yo lo tengo a la venta en mi tienda de it's y abajo en la cajita de descripción les dejo el link a mi tienda por si gustan adquirirlo cuando puse la foto por instagram instagram muchas me mandaron preguntar por el mix les di el link de la tienda también lo coloqué un pequeño vídeo en tiktok chicas y se vinieron un montón de followers hubo mucha gente siguiéndome tuvo muchos likes el vídeo muchas view en tiktok el pequeño vídeo este no me encanta me imaginé que este este set iba a gustar tanto y pues la verdad es que si aquí en el vídeo chicas el mix no se ve así como que bien bright pero si está bien bright la cámara no le hace justicia y yo les puedo decir de los mix que yo hago chicas que yo los hago de la mejor manera posible del mejor material posible yo si no encuentro el acrílico de mia secret uso el de legacy nails que es un acrílico muy transparente para los mix así que yo trato de hacer mis cosas de calidad los mix también están en media onza en una onza y dos onzas créanme que yo nunca creí que se iban a vender los de dos onzas pero si se están vendiendo y se están vendiendo muy bien los de una onza los de dos onzas los hice porque una muchacha que tiene un salón ella me dijo dice hazlos de dos onzas dice para que nos convenga a las que tenemos al salón y nos esté y tengamos suficiente cantidad y bueno pues ahí están los mix es disponibles en la tienda en mi tienda de it's the it's it's y yo le digo it's y pero ese si no es si es si porque y si ya existe otra otra marca y bueno aquí ustedes pueden ver ahí está en el mix y vamos a seguir con la aplicación de este acrílico blanco ese acrílico blanco es de la marca glitter bells se llama wedding no sé no mejor cómo se llama se llama wedding pero es de la marca de salidas veo la verdad son unos acrílicos muy buenos chicas me gustó mucho y me gustó su consistencia su consistencia limo yo la técnica de reversa y aquí es donde yo les digo que ustedes si ustedes quieren pueden remarcar esa técnica yo no lo quise hacer porque yo quería que se viera como algo bien natural porque como iban a hacer unas uñas así de la playa pues yo digo quiero que se le vea natural ojalá mi cliente cuando se vaya a la playa tome un vídeo y me mande este me mande el vídeo para mostrarles a ver cómo se ve con el azul del golfo de méxico porque ella va a la florida a la playa y pues allá está el golfo de méxico y esas playas pues son un tono en tono como turquesa son como un azul esmeralda algo así turquesa más que nada y les digo satisfechas con los resultados les digo que no se desesperen chicas yo hace ahora que regresé a practicar de nuevo aplicar uñas he visto que valió la pena todos los cursos que tomé durante la pandemia que valió la pena esa preparación y les puedo hablar de cursos online chicas simplemente chicas hay que poner en práctica lo aprendido en los cursos no hay que volver a regresar a trabajar de la misma manera que trabajábamos antes sino a ponerlo en práctica ahorita lo que estoy haciendo es encapsular y estoy encapsulando con el acrílico cristal de valentino yo tengo estos acrílicos para encapsular también tengo el de legacy nails que es muy transparente y les digo que me gustó me gustó mucho cómo quedó este diseño muchas gracias en las redes sociales estuvo mucho éxito y también me están preguntando que por qué casi no subo las cosas al facebook chicas en el facebook si yo subo una foto casi nadie le da y nadie interactúa no me interesan los likes sino que interactuar yo creo que facebook saben unas chicas chicas es más como para para este para los que de verdad son tus amigos así que miren aquí me pueden ver estoy encapsulando y le que les puedo decir de los pinceles que yo tengo estoy enamorada este es el número 10 el color este color de rosa y les digo que no se desesperen si los voy a traer ya esté estoy en otro proyecto pero con paciencia con paciencia y ahora vamos a encapsular la técnica de reversa estos chicas a mí me costaba tanto hacerlo pero tanto hacerlo como ustedes no se imaginan y esta vez lo pude realizar muy fácilmente también les puedo decir que me hice dos horas con 20 minutos en este set porque bueno es un set un poquito largo hay que este limar muy bien las uñas son el número 4 y pues las uñas cuando son un poquito largas chicas si le quedan a 18 que citas o si le queda mal el limado se nota chicas hay que encapsular bien bien los laterales y este para que no vaya la clienta a obtener un desprendimiento ella se fue súper encantada en este caso yo empecé a limar porque como les digo son unas uñas largas empecé a animar a dar el shape en la forma y luego utilice esta punta porque como ustedes pueden ver ella trae un como piel de cita levantada de las uñas ya que a ella miren en esa uña se le ve que ella tiene como piel cita levantada ya que ella pues produce mucha este mucha piel en el área de cutícula entonces utilice una punta de seguridad esa punta de seguridad la compré en chiar sky que va a venir en el vídeo de compras he estado comprando varias cosas y ya tengo muchas cosas en la verdad el vídeo de compras va a ser súper mega largo también quiero hacer un vídeo de eso de puntas porque varias tienen la idea de que no esté de las puntas 5 en 1 y quiero hacer un vídeo de esos aquí yo estoy limando con una lima de grano 150 yo ya no limo ya no hago limado envolvente con una lima de grano 100 100 porque bueno porque siento que ya no dejo tantos bordes en el acrílico así que yo la realizo yo realizo el limado con una lima de grano 150 después incluso hasta lo puedes hacer con una de grano 180 aquí volteó las uñas para darme cuenta cómo va el 6 cómo va la punta aquí en de esta manera cuando ustedes voltean las uñas así ustedes se dan cuenta realmente si ustedes están dejando en la forma de la uña bien y también si la punta el terminado de la punta nos va quedando bien pasó el barril hito y el barril hito yo siempre los pasos chicas porque siento que da un terminado muy bonito a las uñas ese blanco chicas me encantó de verdad es un blanco con brillos la cámara no no lo no lo enfoca bien o no no se ve bien en la cámara y bueno aquí ya terminamos y vamos a empezar a poner las conchitas y los faros keys aplique una conchita y luego también puse un caracol le digo miren que aquí el set no se ve así como que tan bright el líder pero sí la verdad sí está bien bright viéndole las uñas a ella en persona bueno pues cambia totalmente la vista y empezamos a acomodar y yo le dije a ella mira yo te voy a acomodar las cosas así ella fue la de la idea de esa de la conchita de la concha en la aquí miren y la hice a mano porque me mandaron preguntar por instagram que si era algún sticker no la hice a mano chicas a mí me encanta hacer diseños a mano este porque me gusta hacer diseños a mano porque siento que se ve mejor el arte de lo que es las uñas no tienen que ser diseños perfectos aunque sean a mano en cambio cuando es un sticker se ve todo perfecto y ustedes pueden ver aquí estoy haciendo la conchita y para que vean que fue a mano yo la remarque ese pincel es un pincel kolinsky que yo compré hace mucho tiempo lo compré por ebay y este las fui remarcando y luego aplique un este un un shimmer un este un glitter muy extra fino lo aplique y me gustó miren ahí allá hay donde ustedes pueden ver si está sacando un vídeo porque también puso su vídeo en este en instagram y lo puso en este también en tiktok le digo que este de este este set en tiktok nombre olvídense yo no tenía casi seguidores en tiktok y de buenas a primeras tuve como 50 y este también mi tiktok es irasema 6 377 por si gustan ustedes pasar y aquí pues voy a poner una como una estrellita de mar y luego voy a aplicar unos suaroskis voy a poner primer para que para resaltar el brillo de el líder y como ya les mencionaba chicas el los mix están dice este mix está disponible en mi tienda y vamos a aplicar el top co en este caso estuve utilizando el top co el bloom de orgánico que me encanta este top co yo ya lo he comprado dos veces chicas y lo vuelvo a comprar porque me gusta y bueno los invito a suscribirse al canal a compartir los vídeos y también regalen me like si les gustan los vídeos aquí ya está terminado miren ahorita van a ver miren aquí ustedes lo pueden ver luego ya viene la foto aquí está miren qué hermoso quedó este set nos vemos nail lovers en otro vídeo se me cuidan les digo compartan los vídeos bye